¿En qué piensas, Ojalá? ¿En qué ya estoy harto de que el perro Tarzán nos trate como a sus pinches gatos? A mí también me cae gordo ese güey. La coca y la mota siempre la administra. A nosotros nos deja puras bachas. A nosotros nos tiene chupando cervezas. Y él se toma el buen vino. ¿Muerto el Tarzán? Tú serías el jefe, mi rey. ¿Serías capaz de matarlo, Ojal? Sí, Medusa. Te aseguro que toda la banda me seguiría. Pero si te le enfrentas al Tarzán, te mataría con sus propias manos. Tiene que haber alguna forma de deshacerse de él. ¿Cómo fregaos no? Estará muy grandote. Pero de un balazo en la cabeza, me cae que se muere. Aquí mi pantera nos trajo un buen negocio. Es una casa fuera de la ciudad. La habitan el marido, la mujer y los hijos. El señor se está pudriendo en dinero. Tienen dos guaruras. Pero a los dos, a los dos los matamos. ¡Vikingo! ¡Loco! Se quedan a vigilar. Está bueno, Tarzán. Ojal. ¿Cecaste las máquinas? No. No me dijiste que lo hiciera. ¡Shh! ¡Shh! Eres un pobre sin cerebro. ¡Chécalas! ¡Te lo dije! ¡Desde un principio! ¡A un lado! ¡Chequen sus armas! ¡No quiero fallas! ¡Dame no tengo calor que atacar! ¡Ya! ¡No! ¡No quiero fallas! ¡A un lado! Venga ahí, que este pinche Tarzán se va a morir pronto. Tú dices, Ojal. Yo también le traigo ganas. El hijo de la fregada me ha humillado mucho. ¿Dónde más a ti? A todos. Saca un toque.